¡Suscríbete! ¡Esoy! 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 La cinta de Bob Esponja al rescate se estrenó esta madrugada en la plataforma de Netflix. Es por eso que te traigo algunas curiosidades sobre la película sin spoilers. Este filme contó con un presupuesto de 85 millones de dólares y es distribuida por Paramount Pictures y Netflix, siendo la primera película de Nickelodeon que se estrena en el 2020. La fecha inicial para estrenar la cinta se pospuso dos veces, siendo planeada para el 9 de febrero de 2019, pero debido al estreno de la película de Dora, tuvieron que reagendarla, dando la segunda fecha para el 22 de mayo del 2020, siendo aplazada por la pandemia, estrenándose finalmente este 5 de noviembre. Esta película utiliza la animación en 3D, dando una sensación de realismo caricaturesco a los personajes. Cuenta con el doblaje actual de la serie, siendo Renzo Jiménez y Luis Pérez Pons los únicos actores que siguen vigentes desde la primera temporada. ¿Te gusta lo retro o lo vintage? No olvides visitar nuestras redes sociales como arroba ropa super colección y adquirir nuestros diseños exclusivos para coleccionistas, así como la playera que vamos a lanzar de Star Wars en donde el sable de luz brilla en la oscuridad, así que visítanos en nuestros perfiles de Instagram y TikTok.